En mayo de 1980, Fidel Castro abrió el paso marítimo en Mariel, Cuba, con la intención de que alguna de su gente se reuniera con sus parientes en los Estados Unidos. En 72 horas, 3.000 botes de Norteamérica se dirigieron a Cuba. Muy pronto se notó que Castro obligó a los dueños de los botes a embarcar con ellos, no solo a sus parientes, sino también a los criminales de sus cárceles. De los 125.000 refugiados que llegaron a Florida, un estimado de 25.000 tenía un historial criminal. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Puerto del Mariel, Cuba Puerto del Mariel, Cuba Puerto del Mariel Puerto del Mariel Puerto del Mariel